Desvelados 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 Hoy en Desvelados El programa especial de Stranger Things Y en Desvelados Dime esta reseña de iTonya nie ¡Tania, te la verdad! Dari, muchas gracias por acompañarnos en el Desvelados Móvil. Estoy feliz, muy contenta de poder estar con todos ustedes, platicarles lo que vimos, lo que escuchamos y todo lo relacionado a Stranger Things. La verdad es que Stranger Things es una serie de televisión que ha tenido gran éxito, una serie que ha jalado muy bien que empezó en Netflix, pero no era la primera de misterio. Ya sabes que el ser humano, sin duda, siempre ha estado fascinado con los temas de lo supernatural y lo oculto. ¿Qué te puedo decir? Hay series de gran éxito como Black Mirror, como American Horror Story. Son recientes, pero antes, tú eres de mi generación, aquí te tocó los expedientes Secretos X. No está basada en los archivos Secretos X como mucha gente cree. No. Los Archivos Secretos X, que fue una serie hecha por Chris Carter, ganó más de 140, 150 premios, incluyendo Emmys, Globos de Oro, Environmental Media Awards y, por supuesto, también los premios del Sindicato de Actores. Pero las aventuras de Mulder y Scully, que eran detectives, no eran nuevas. Había una antes, en mi época, que se llamaba Kolchak, el investigador privado, que traía un sombrerito blanco así. Bueno, Kolchak, él lo que hacía, esta serie salió en televisión en los 74 y 75 y su género era igual, de horror, fantasía y crímenes, que siempre al final él resolvía. O sea, Chris Carter se basó en esta serie, la de Kolchak, el investigador, para hacer los expedientes Secretos X, que a su vez inspiró a los hermanos para hacer Stranger Things. Los Dofters. Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que el misterio siempre ha estado presente antes, si nos vamos para atrás en los cómics, Dick Tracy, o sea, realmente siempre estaba presente y ahora poco a poco se fue envolviendo en cine, pues no se diga, ¿verdad? Pero en televisión es muy interesante lo que están haciendo y creo que aquí aprovechan también para agarrar público más joven. Sin embargo, también hay público, como tú y como yo comprenderemos, más grandes, que estamos muy picados con esta serie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Pero fíjate, déjate cuento que antes de Colchas, antes de Colchas estaba The Twilight Zone. Claro. La dimensión desconocida. Claro. Era... Y luego la de X-Files era... Bueno, y la de Stranger Things suena más o menos igual. Es cierto, también. Yo me acuerdo, a mí y a mi hermana y a mis vecinos, porque nos salíamos a la calle a platicar, nos influenció y nos pegó mucho dos en particular. Hubo una película para televisión que se llamaba La Trilogía del Terror de 1975, donde había tres historias y la actriz Karen Black interpretaba diferentes papeles. Pero la última que nos marcó muchísimo se llamaba Amelia. Y se trata de una chava que se pelea con su mamá, entonces para contentarla va y compra un monito Zuni que le gustaba a la mamá, que eran todas las cosas africanas. Ahora que estuvo Black Panther me acordé. Y resulta que este monito Zuni decía, donde lo compro decía, que tenía el espíritu de un guerrero Zuni adentro y que no le quitaran la cadenita de oro que tenía, porque si no iba a cobrar vida. Pues por andarse peleando por teléfono con la mamá, se le cae la cadena y el monito empieza así, como luego lo hizo Chucky, el muñeco diabólico con el cuchillo. Ahí nos daba hasta miedo de ir al baño porque se te iba a aparecer la muñeca. Y luego hubo otra que fue impresionante que se llamaba No le tengas miedo a la oscuridad. Don't be afraid of the dark, que fue de 1973. Que después hizo un remake del toro. Exactamente. Esta película afectó tanto del toro y a su familia que los hermanitos iban diciéndole, salí, salí. Y le hacían la voz como los monitos. Nada más que yo me acuerdo cuando tenía 4 o 5 años que la vi en el canal 5, o el canal 6 que veíamos en Monterrey. Resulta que los monitos para mí eran como, parecían ositos de peluche. Y ya que la vi ahora, nada que ver. Y el remake de Guillermo del toro a mí me gustó mucho, aunque desafortunadamente no fue muy bien. No es de lo más afortunado del director. Sí. No es de lo más afortunado del director. Sí. Pero es que sí, realmente la televisión ha sido una gran influencia para muchas generaciones. Ha dado la oportunidad de tener historias muy padres. No necesariamente todo tiene que ser en cine. También hay buena apertura para la televisión y cosas bien hechas. Y creo que Stranger Things combina, así como dijiste tú, cosas de fantasía, cosas de misterio y también cosas de ciencia ficción. Y a la par de todo esto, te presenta temática ochentera, excelentemente bien presentada, un diseño de producción impecable. Cada gorrita, cada tuendo, cada juguetito, todo te trae recuerdos. Y pues también otros protagonistas, lo mismo son de tres. Definitivo. Fíjate que Matt y Ross Duffer, los hermanitos Duffer, han hecho, pues como esas telepelículas que veíamos en los 70's. Cada episodio puede ser una película fácil de 43, 47 minutos, increíblemente bien hecha con las atmósferas de los 80's y claras referencias a películas de Steven Spielberg, de John Carpenter, de Stephen King. De Spielberg y ti, yo creo que hay bastante, de los boonies, de George Lucas, cosas de George Lucas, de Rob Reiner. Creo que se ha convertido como que una especie de juego de ver, porque en cada capítulo, cuántos guiños puedes tú localizar y ubicarlos bien. Estos de tal película, estos de tal serie, de tal cantante incluso. Entonces sí, realmente es una excelente producción ochentera, todo firmemente bien hecho. Tú que eres ochentera y sí, sí, sí. Yo nací en el 83. O sea, yo me acuerdo de algunas cosas. Me acuerdo que por ejemplo la cari no me dejaron tocarlo, era como prohibido. Pero pues, obviamente para todos los fans les da en súper amor. La temporada 1 se estrenó el 31 de agosto del 2016 y desde el principio nos ganchó porque aparte de ser en los ochentas, había muchas cosas en el cuarto de Bill Meyer, que es el niño que se pierde en la primera temporada. Sí. Había un póster de una película que se llamaba The Thing, había unos radios boqui-tokis que todos queríamos tener. Pero sin duda uno de los momentos mágicos para mí es cuando Eleven hace volar al halcón milenario que era algo que todos queríamos ver al halcón milenario volando. Fíjate, y ahí le da gusto tanto. Eso me sonó también a Poltergeist. ¿Te acuerdas de esta escena donde vuelan todas las cosas? Pero aparte que huele el halcón milenario, le da para todos los fans. O sea, realmente hay para todos. Definitivamente. Gracias. Poltergeist. Las her Wennidades son tan grande. Poltergeist. Poltergeist. 1, 2... ¡Good! ¡She's my neighbor! ¡Oh, yeah? Oh, loco! ¡Otto! A ver, ¿verdad loco? 1, 2... ¿Por qué te gusta Stranger Things? Porque es raro, y... Y pues nada más porque a todos les gustó y de la nada yo lo vi y me encantó. ¿Y Dustin es tu personaje favorito? Gracias. Otra de las partes más interesantes de Stranger Things, ver a Winona Ryder, que era una actriz de los ochentas. El regreso. Muy, muy. Gran regreso. Winona Ryder fue muy solicitada en los ochentas en un montón de películas y también hacía, pues sí, sobre teatros, hizo series de televisión. ¿Te acuerdas Betelgeuse? Sí. ¿Te acuerdas? Ay, hijo de la película que se llamaba Lucas, Lucas la inocencia, el primer amor, donde salía también un muy jovencito Charlie Sheen. Y pues creo que esa fue su primera película. Y ahora el que ella regrese a una historia ochentera y que los fans nuevos la conozcan ahora, la empiezan a reconocer por todo esto, pues creo que también para ella es un gran logro. Tuvo por ahí un momento en su carrera con cosas personales, pero después la volvimos a ver en pequeños papeles poco a poco. Pero creo que esta película, digo, esta serie la volvió a poner en el mapa para todo el público. Definitivamente. Y lo más padre es que los personajes y los niños, como por ejemplo el personaje de Dustin, que se ganó el corazón de mucha gente. Vino a Monterrey, estuvo en Monterrey el actor Caden Madorazo y tuvimos la oportunidad de estar ahí con él en el Zombie Fest. Un abrazo en serio a todos los organizadores. Gracias por todas las facilidades que nos dieron a Desvelados Televisión. Pues nos contestó muy amablemente algunas preguntas, no nada más a nosotros, sino también a las fans que fueron ahí al Zombie Fest. ¿Cuál es tu grupo de artista favorito? Probablemente Green Day. Me gusta Green Day. Me gusta Pearl Jam. Me gusta Pearl Jam a lot. Me encanta, me gusta hacer estos juegos. ¿Quién sería la persona que quieres? Probablemente me gustaría jugar a Popper o... ¿Cómo se llama Pearl Jam? Me encanta el Broadway, me encanta el theater. Me encanta el theater, me encanta el theater. Después de graduar de la escuela, definitivamente voy a ir ahora. ¿Tienes muchos fans que son mucho más viejos que tú? ¿Cómo se siente de eso? Es muy genial, honestamente. Es genial ver que no es solo niños que disfrutan mi trabajo, sino que es gente de todas las edades. Es genial ver que hay un montón de personas que disfrutan mi trabajo. ¿Es un poco extraño? Sí. Sí, sí, sí. Puedes decir que es un poco extraño, pero solo va a seguir siendo extraño. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Y bueno, qué bueno que pudieron, aparte de Gayton, estuvo también Sari Sink, que la ubicamos ahora en esta nueva temporada por el papel de Max. Sí. Y qué padre, la verdad es que qué padre el hecho de este acercamiento, de que los fans puedan saludar a su artista favorito, y que sepan que es real, que sí existe, y sobre todo cuando es gente tan amable como en este caso de Gayton y de esta chica Seina. Y en Desvelado Cine. En Desvelado Cine vamos a hablar de I, Tonya, que... ¿Tú te acuerdas de Tonya Harding? Claro. De hecho, Tonya Harding fue la primera mujer, ahora que se están de moda las Olimpiadas de invierno, en aterrizar un triple axel. Fue la primera que hizo tres giros y medio para aterrizar de reversa, entonces este fue la... o sea, patinas de reversa, haces tres giros y caes de reversa, fue la primera en hacerlo, el triple axel, y se hizo muy famosa, y bueno, la verdad es que era la candidata ideal a ser la ganadora de una medalla de oro olímpica, que era su sueño toda la vida. Y luego resulta que por culpa de un novio manipulador, este, machista golpeador, y los idiotas con los que se junta, pues truncan muchos de sus sueños. Muy buena película, vale mucho la pena que la vayan a ver. Es como una comedia negra, realmente es muy interesante, tiene muy buenas actuaciones, aparte de que Margot Robbie, yo creo que ya tiene un reconocimiento, pero ahora que tenga una credibilidad como actriz, aquí lo logra. Pero sí, déjenme decirles, adelantarles que el papel de Alison Janney, que hace a la mamá de Tonya Harding, se come cada escena en donde aparece. Pero bueno, no les platico más, ahí les va mi reseña para que pongan atención sobre Yo, Tonya. Desvelados TV, yo soy Dari Mantecón, y pues bueno, vaya que es difícil poder hablar de cine con ustedes cuando se estrena más de una película. Y el día de hoy te quiero platicar sobre otra gran cinta que no te puedes perder, esta es más comedia, pero comedia oscura, de esa que nos gusta ver llena de ironía, se llama Yo, Tonya. Por supuesto que recordamos a Tonya Harding, esta patinadora de hielo que tuvo su momentazo y a lo mejor no tan bueno en las Olimpiadas de los 90 cuando iba a triunfar su carrera y por un ataque que tiene su contrincante principal, que era Nancy Kerrigan, y pues todo apuntaba hacia ella. Todos los medios en ese momento empezaron a hacer un show mediático en cuestión a este caso. Entonces, en lugar de atraer la atención por el deporte, se llevó más la atención por todo lo que hubo del escándalo y de la vida personal de ambas competidoras. Y pues bueno, la misma Tonya dijo que le daba miedo ver la película y le daba miedo ver esas escenas porque realmente estaba viendo a su madre. Claro, la mamá después declaró que era mentira, que nada de eso había pasado, pero pues recordemos, estamos viendo la versión de Tonya Harding. Yo, Tonya, a partir del día de hoy ya en todos los cines y sin duda alguna la vamos a ver ganándose varios Óscares y pues por lo pronto el principal, el que sí se va a llevar es el de actriz secundaria para la actriz Alison Yanni, el primero en su carrera. Gracias, yo soy Dari Mantecón, en mis redes sociales me pueden seguir en Twitter, arroba Dari con Y83 y en Facebook, Dari Mantecón. Gracias, desde el lado de ustedes. Vayan a ver el cine, está muy buena yo, Tonya, aparte irreconocible Margot Robbie, que es productora y casi directora de la película, vale la pena comentar. Y también Tonya Harding tuvo mucho que ver con la historia, entonces estaban haciendo algo apegado, creo que ahí es muy interesante porque te presentan la perspectiva del protagonista, en este caso la protagonista y pues bueno, también tienes derecho a ver un poquito más de su vida, a que ella te dé espacio de esto también pasó, cosas como que a lo mejor ni te imaginabas, aquí lo puedes ver. Excelente, pues muchas gracias nuevamente a toda la gente por haber visto este programa especial de Stranger Things, ojalá que se la hayan pasado muy bien en el Zombie Fest, esperen a más actores y actrices que ya tienen bien claro dónde es Monterrey, les queda muy claro que la gente aquí es cordial, amena, amable, educada y habla perfecto inglés, entonces van a estar viniendo más seguido. Oye, el mismo Gaten subió un video diciendo me encanta Monterrey y subió el videito con todas las fans, excelente. Muy bien, y gracias y no te duermas siempre, sigue viendo. ¡Desvelados! ¡Anemo! ¡Gracias!